Déjate presento una fragancia del año 2002 llamada Sentiment Porón o de Twilight. Este es un perfume de escada para hombres y como dije fue lanzado en 2002. El aroma de Sentiment Porón de escada es uno picante fresco y los perfumistas creadores de esta fragancia fueron Dominique Roppion y Lauren Bruggeri. En cuanto a las notas de esta fragancia cuando te aplicas Sentiment Porón percibes olor a lima y a valla de enebro. De media a una hora después aproximadamente aprecias percibes olores de nuez moscada y pimiento morrón y pimienta rosa y la fragancia Sentiment Porón de escada del año 2002 deja en tu piel olor a sándalo, a vetiver y a cedro. En cuanto a las calificaciones, olor 7.4, longevidad 6.6, proyección 6.3 y la botella 6.5. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides, suscríbete al canal.